La candidatura oficialista a la presidencia argentina tiene nombre Unión por la Patria, la nueva denominación de la coalición anteriormente conocida como Frente de Todos, nombró a sus representantes de cara a las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. El ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como aspirante a la vicepresidencia, buscarán la jefatura de la Casa Rosada. El anuncio se conoció a poco más de 24 horas del cierre del plazo para oficializar las candidaturas de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. En la carrera por el cupo peronista, quedaron por fuera personajes cercanos a las filas del gobierno. Uno de ellos, el embajador de Argentina en Brasil y excandidato presidencial Daniel Scioli, quien mantuvo hasta última hora su aspiración. El partido les agradeció. Reconocemos a los compañeros Eduardo de Pedro y Daniel Scioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual. A pesar del nombramiento sorpresivo, Massa era uno de los nombres que manejaba la opinión pública, aunque su administración como ministro de Economía no granjeó mucho apoyo. Con 51 años, Sergio Massa fue la última carta del gobierno de Alberto Fernández para hacer flotar a un país gravemente afectado por deudas e inflación.